¿Sabías que no siempre la felicidad lleva al desempeño? Habitualmente se piensa que los empleados felices son más productivos. De hecho, este es uno de los grandes paradigmas de la psicología del trabajo hoy en día. Y los profesionales y los académicos suelen aceptar que esto es así. Pero la verdad es que esa afirmación peca un poco de deseabilidad social. Pues en efecto, esperamos y nos gustaría que fuera siempre así. Que la felicidad llevara al desempeño y así, mira, todos contentos, tanto empleados como empleadores. Pero la realidad es que investigaciones recientes están mostrando que no todo es tan sencillo y que se pueden dar otras casuísticas. Hay situaciones en las que la gente está muy satisfecha en el trabajo, pero no produce. Todos hemos vivido, o a lo mejor visto al entrar en un establecimiento, un ambiente relajado o casi festivo, en el que los empleados parecen muy contentos, incluso están charlando entre ellos, pero no están trabajando. Y también lo contrario, es decir, situaciones laborales en las que hay una tensión palpable en el ambiente, pero la gente produce, debido a que hay una supervisión a lo mejor muy estricta, muy rígida. Entonces, en general, sí, los empleados felices producen más en la mayoría de las situaciones. Pero no hay que perder de vista que pueda haber organizaciones con patrones diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!